Estamos encantados de estar en esta tierra que es maravillosa, que además tiene una gastronomía buenísima y el marco pues imaginaos, poder grabar aquí la verdad es que es un honor para todo el programa. Que cocinen bien por el bien de los comensales también, y que aprovechen bien los productos de aquí de la zona y que sean respetuosos con ellos y que saquen muy provecho. El cochinillo que es la bandera de esta región tan bonita, o sea de esta capital, y luego pues tendrán que hacer sopa de ajo y hacer ponche seguriano y hacer los platos típicos de seguriano. Pues eso lo decía yo a Jordi esta mañana, ahora que nos tachan a los cocineros que salimos en todos los sitios y que somos mediáticos y que no estamos en nuestra cocina, le ponía el ejemplo que el primer cocinero mediático efectivamente fue este señor, que fue un abanderado, un adelantado y un tío, un visionario que sabía que había que vender lo que se hacía. Y trajo a los mejores actores y actrices del mundo entero, venían a pasar a Segovia, imaginaos entonces las carreteras como eran, que vosotros seguro que lo sabéis bien, y los traían aquí a Segovia, eso me pareció maravilloso, o sea que es un ejemplo a seguir. La verdad es que tenemos que usarles que cocinan mejor, en los castings nos sorprendemos ya de ver cómo vienen ya preparados sabiendo lo que les exigimos. Y nada, esta es la primera prueba, con lo cual aquí es un poco, vamos a ver un poco cómo cocinan, cómo cocinan en grupo, y en esta sexta edición queremos, como siempre, una cocina increíble, con una actitud positiva en cocina, y unos platos maravillosos. Lo que siempre conseguimos, y una evolución, nos encanta ver la evolución de los confusantes desde que llegan hasta que consiguen ser masterchef. Siempre que hacemos los castings nos parece que son maravillosos, pero luego en la realidad hay que verlos, trabajando con la presión, la exigencia, con lo que conlleva estar en masterchef. Veremos, yo hoy si me como un cochinillo estoy contento.